Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este corte informativo. La Universidad de Guadalajara será sede global de la cuarta cumbre mundial de ciencias de la ciudad del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Así lo anunció Carlos Iván Moreno Arellano, coordinador general académico de la Casa de Estudios. Durante tres días, del 7 al 9 de octubre, seremos, y lo digo con muchísimo orgullo y entusiasmo, seremos el epicentro global de la discusión sobre el presente y futuro de las ciudades y las áreas metropolitanas desde una perspectiva multidisciplinaria, desde el urbanismo, la arquitectura, los grandes datos, la política pública, la salud pública y, por supuesto, la gobernanza. La cumbre se llevará a cabo en el Conjunto Santander de Artes Escénicas del 7 al 9 de octubre a través de una plataforma de realidad virtual. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, informó a través de Twitter que saldrá del hospital hoy por la tarde tras cuatro días internado por COVID-19 y que continuará, señaló, con su tratamiento en la Casa Blanca. El equipo médico del mandatario dijo que este fin de semana que sus niveles de oxígeno cayeron dos veces y admitieron que fue tratado con dexometasona, un esteroide utilizado solo en casos severos de esta enfermedad. Tras el anuncio en la red social, el doctor del mandatario informó en una rueda de prensa que el presidente Donald Trump continuará bajo tratamiento fuera del hospital. Gracias por su atención. Continúe con la programación de Canal 44. Buenas tardes.